¿Están listos? Sí, estamos listos, pero estoy chequeando esta vez. Mis amigos, mis corazones, aquí estamos preparándonos, vamos para la boda. Yo les prometí que vamos a ir y vamos a compartir para que ustedes vean. Estamos aquí preparándonos, poniéndonos más bellas de lo que somos. Ahí hay una que está cargando un celular. Bueno, lo estoy chequeando. Ahí es una que se está comiendo las culebras, digo, los dulces. Se está comiendo los dulces. Aquí estoy yo, ya ready. Miren por ahí, miren, 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 miren esto. Ay, chu. Ay, chu, chu. Ya estamos casi, casi, casi ready para irnos. Bueno, estamos ready. Estamos esperando por los que van a guiar el carro que están ahora ya terminando su... Por los padrinos. Los padrinos de la boda. Y esos los padrinos de la boda que tenemos que estar allí temprano. Pero tenemos que pasar primero por una farmacia, tenemos que comprar algo. La última hora se me olvidó. Ay, papá. Ya. Eso seguiremos grabando, mi gente. Te... Estamos llegando a donde va a ser la recepción y la ceremonia. Bueno, ya llegamos. Esto por aquí es Queen. Aquí están las que nos están siguiendo. Vamos aquí esperando que salga el chofer. Tenemos chofer y todo, miren. De gala. Seguiremos, seguiremos. Aquí hemos llegado. No hay nadie todavía. Vamos a aprovechar para grabar. Dale, vamos a grabar. Bueno, ya me dio la cámara mi soul. Hola a todos. Señale tu cara. Espérate. Estoy aquí. Mira, aquí. La área está bonita. Vamos a ver todo detalle por detalle. Miren qué hermosura. Mantel. Del cocho. La cajita de las postales. Ay, qué hermosas las calletitas, mi. Qué bello. Qué hermoso. Qué hermoso. Se botaron. Y la boda es sencilla. Y para que vean, es hermosa. Mientras más sencillo las cosas es, miren. Qué hermoso. Hermoso. Miren qué bello. Hoy está en la área de la recepción. Y esa es la mesa de los novios. Qué hermosa. Déjame echarme un poquito para acá. Para que lo haga mejor. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Bello. Y precioso. Y las mesas. Para los invitados. Para los invitados. Qué hermoso. Qué bello. Qué bello. Qué amita. Está el padrino. Arena de la comida. todo quedó bello ay mi hijo pero todos estos años lo comieron es verdad que si bueno hasta ahorita adios miren ese bizcocho que lindo miren me gustó esto está bonito esto aquí mi gente miren los dulces el peso va a subir ahora miren los dulces miren los dulces ¡Mira la novia! ¡Ah! Usted lo saca. ¡Mira la foto! ¡Hasta la foto! ¡Evermin! ¡Evermin, que te vea la gente! ¡La buscaban por aquí! ¡Jajaja! Buenas tardes amigos y familiares, bienvenidos a este evento tan especial el día de hoy. Mi nombre es Yajaira Castro y soy una juez de la paz. Tengo el orgullo de hoy unir a esta bella pareja. ¿Quién entrega a esta mujer? Nosotros. ¿Quién entrega a este hombre? Yo. Perfecto. ¿Hay alguien presente porque sepa alguna razón que este hombre y esta mujer no se puedan unir en matrimonio? Hable ahora, cariño, para siempre. Sí, yo. ¡Oh! Sí, ella es mía. Falso, 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 falso. ¿Segura? Seguro. Falso, vamos a continuar, ¿ok? Entonces vamos a recibirle. Ay, que no te siente. Ah, usted que está tomando fotos, no. Ya tenga miedo. Ok, bueno. Alright, entonces vamos. Daniel, mira a tu novia. Eso, mire él se enfrente a frente. ¿Declaras que aceptas a María como tu esposa? Sí. Sí, lo acepto. Sí, lo acepto. Se está comprometiendo ante todo el mundo. Ok. Mire que se lleva por internet y todo. No, ya está el cuñado, imagínate. Ay, el cuñado, que vino desde lejos. Y la hermana. Y la amiga. ¿Prometes amarla, honrarla, respetarla y protegerla hasta que la muerte lo separe? Sí. ¿Sí lo prometo? Sí, lo prometo. Ok. Quedó prometido. ¿Tienes el anillo? Bueno. Yo solo os di, Daniel. Yo solo os di, Daniel. Sí. Entonces se lo vas a poner la mano y cierre. Como un símbolo de tu promesa hacia María, ahora repite tu anillo, yo Daniel, te doy a ti María, este anillo como un símbolo, eterno de mi amor y compromiso, eterno de mi amor. ¿Estás nervioso? Muy bien, ahora vamos con el duelo. María, declaras que aceptas a Daniel como tu esposo? Sí, acepto. ¿Y prometes amarlo, honrarlo, respetarlo y conservarlo hasta que la muerte lo separe? No prometo. Ella sí prometió de uno. Sí. Ahora sí cogele la mano. Eso, perfecto. Ok, repite conmigo. Yo María, te doy a ti, a ti Daniel, este anillo como un símbolo eterno de mi amor y compromiso. Eterno de mi amor y compromiso. Perfecto. Ahora ponsela manitos. Bien bonitos, bien eso. En este día, Daniel y María han aceptado unirse en los lazos del matrimonio y han intercambiado sus votos matrimoniales. ante todos los presentes y por los poderes que me otorga el estado de Nueva York, los declaro marido y mujer. Pueden empezar así. ¡Bien! 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 Ahora está la que me filmen, me toman las fotos con la firma. Ah, sí,!!! Para que, saber que está comprometido. ¡Bien! 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 Ahí está. Ahora tú me firmas aquí, por favor. No veo yo. Rita. ¿Qué, Richard? Se ha salido. Sí, pero tú te lo llevas, y yo... Tener prudente. Ahora sí, la última, ¿no? Ya. Ya no he echado para atrás. Ok, señores y señores, con ustedes... ¡Que vivan los navios! Un beso verdadero, pero así no. ¡Besos! 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 Felicitaciones. ¡Besos! 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 ¡Se va a ir súper, se va a ir súper! ¡A ver, tú! ¡Todo lo mejor! ¡Con todo lo mejor! Gracias por ver el video.